Luego de que un grupo de hombres armados entrara la noche del domingo a un centro de rehabilitación y matara a seis personas, el gobierno del pueblo mágico de San Pedro de la Quepaque mencionó que no se tenía registro que el sitio fuera utilizado para la atención de personas con algún tipo de adicciones, a pesar de que en el interior habían 45 personas anexadas y que la mayoría salvaron su vida al saltar por las azoteas tras escuchar las primeras detonaciones de armas largas. Los vecinos de la calle 2 y la calle 3 de la colonia La Cofradía, sitio donde se encontraba la clínica contra las adicciones El Cerco de Vida, mencionaron que el lugar estaba operando desde hace tres años y que este espacio se convertiría en un paredón de fusilamiento para el grupo de los hombres armados. Pero para el ayuntamiento de Tlaquepaque, el organismo público descentralizado del Consejo Municipal contra las adicciones informó que en su registro no existe dicho domicilio ni establecimiento de algún centro de atención contra las adicciones. Sin embargo, los familiares de las personas que estaban recibiendo atención señalaron al padrino Braulio, quien era el responsable del lugar y que cobraba 500 pesos semanales para dar atención a las personas. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al ser cuestionado por el multihomicidio, señaló que la Fiscalía de Jalisco está llevando las líneas de investigación a un tema relacionado por drogas. Ese es el problema, que es al final de cuentas un tipo de establecimientos que se prestan también para la presencia de personas que pueden estar vinculados a otro tipo de situaciones particularmente relacionadas con las drogas. Vamos a recabar información, esto fue en la madrugada, yo voy ahorita de aquí a ver al fiscal, vamos a revisar varios temas, hay avances importantes. Por último, el sitio donde se registró el multihomicidio, que debería estar resguardado por las autoridades para tratar de recuperar la mayor cantidad de indicios para esclarecer los hechos, se encuentra abierto, solo con una leyenda de predio asegurado, pero en la calle quedaron los rastros de sangre y algunas posesiones de las víctimas que fueron fusiladas. Las imágenes son de Ricardo Chavarín, para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.